La hora en manos con el apoyo del Instituto de Turismo, Nicole Marder y el señor Emilio Silvestre será nuestro apoyo, nuestro link para tratar de continuar y hacer con hechos cumplidos serán nuestros sellos como líderes de Utila, ¿verdad? Un aeropuerto nuevo, extender nuestra pista, un torre, también vamos a hacer un cerco, eso es lo que estamos proyectando también el grosor de nuestra pista, también unas 6, 8 pulgadas, eso es la calidad que queremos también para nuestro aeropuerto. ¿Va a ser el mismo lugar donde está ahorita la pista? ¿Van a ser relleno y todo ello, no? Ya tenemos una pista pero se está deteriorando, ¿verdad? Estaba también en conflictos legales, eso ya está, el dictamen ya está hecho y ahora proceder, ¿verdad? Una pista, vamos a extenderla por lo menos a unos 7,000 pies. Ahora, mientras tanto, ¿van a utilizar la pista de tierra? Bueno, tenemos una pista, no es de tierra, tenemos concreto. No, yo conozco la de concreto, pero la de tierra también. No, solamente esa es la que estamos utilizando. Pero mientras trabajan en la pista de cemento, ¿van a utilizar la de tierra? Vamos a tratar de diagnosticar eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Cerrarlo por quizá alguna temporada, pero eso lo tenemos que tratar de analizar, ya con los expertos. ¿Logros del 2019? ¿Logros del 2019 por parte de la alcaldía? Hemos hecho mucho, hemos trabajado en lo que es educación, hemos ayudado también a los callitos de utila, tenemos una clínica, ¿verdad? Nueva allá con un doctor también permanente, hemos trabajado también en lo que son las carreteras, con la ayuda de Solitur, por supuesto, y estamos avanzando. Lo que es educación, tenemos dos aulas que estamos haciendo como biblioteca, tenemos un parque nuevo que ahorita lo vamos a inaugurar también, ahorita el 20 de noviembre, y también el 23, una cena, bueno, una Navidad catracha. ¿Proyectos para el 2020? Estamos trabajando en un aeropuerto nuevo, ¿verdad? Lo que acaban de escuchar de nuestro señor presidente. Y ayer recibimos de Solitur el doctor Sotero con la bióloga Laura. Analizamos lo que es nuestra playa pública, que es la cual tenemos dos años trabajando en que nos vengan a ayudar, a apoyar, que se está degradando de una forma horrenda. Este es nuestro cumplimiento, ¿verdad? Ayer estuvieron, están haciendo análisis y el dictamen ya de costos y proyectos para seguir para el 2020.